Bom, 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 bom y baila al ritmo de nuestra canción Bom, bom, bom teniendo mucho bom y baila al ritmo de mi corazón Yo quiero estar, donde tú estás, me gustas tanto que me pongo a temblar Y aunque tal vez no pueda hablar, en mi sonrisa tú verás la verdad Te tengo a ti, soy muy feliz, porque tú eres lo que siempre pedí Porque sin ti no quiero estar, y es por eso que te quiero encantar Y mis amigas no me pueden comprender Ellas no saben, que cuando estás junto a mí, mi corazón late así Bum, 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 teniendo mucho bom, y baila el ritmo de nuestra canción Bum, 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 teniendo mucho bom, y baila el ritmo de mi corazón Yo quiero estar, donde tú estás, me gustas tanto que me pongo a temblar Y aunque tal vez no pueda hablar, en mi sonrisa tú verás la verdad Te tengo a ti, soy muy feliz, porque tú eres lo que siempre pedí Porque sin ti no quiero estar, y es por eso que te quiero encantar Y mis amigas no me pueden comprender Ellas no saben, que cuando estás junto a mí, mi corazón late así Bum, 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 teniendo mucho bom, y baila el ritmo de nuestra canción Bum, 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 teniendo mucho bom, y baila el ritmo de mi corazón Bum, 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 Bum 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 bum, teniendo mucho go y bailo al ritmo de mi corazón Bum bum bum, al ritmo de nuestra canción Bum 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 bum, teniendo mucho go y bailo al ritmo de mi corazón Bum 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 bum, bum 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 Gracias por ver el video.